Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas el día de hoy, aquí acompañándote en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar de aquellas cosas que suceden, como dice nuestra introducción, cuando la puerta se cierra, aquellas cosas que no le platicamos a la mayoría de nuestras personas allegadas, que a veces lamentablemente es que ni siquiera nos atrevemos a platicárselas a nuestra propia pareja, pero que aún así nos generan dudas, nos generan preocupación, nos generan a lo mejor incluso solo curiosidad, pero que no suceden, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, recuerda nuestro teléfono en cabina, es el 682-3450-619-6882000, repito, 682-3450-619-6882000 Y también, también tienes nuestro WhatsApp, 664-123-6969 a tu disposición, ahí puedes escribirnos, mandarnos mensajes de texto, lo que tú quieras. Y bueno, yo dije el día de ayer que hoy iba a saludar diciéndoles, muy buenas tardes, amigos de Uniradio, porque no sé quién me está dando carrilla, el señor Alberto Lenes, de que yo les saludaba así, cosa que no es cierto. Ustedes saben que nunca les digo amigos de Uniradio, eso me suena como... ¿se acuerdan de ese señor que así saludaba, el tío Gamboi, no? Algo así me suena esto, pero definitivamente sabemos que somos amigos. Yo creo que en este programa llegamos a ser más que amigos, somos íntimos, porque bueno, después de las cosas que nos contamos y nos platicamos, pues realmente es que tenemos una relación muy, muy íntima. Y que finalmente es lo padre, ¿sabes? O sea, relación de disque amigos, no sé, últimamente percibo que la amistad, no sé, está como medio devaluada, ¿no? De repente ya la gente se dice amigos porque se tienen en una red social, pero definitivamente ni se saben, ni se conocen, ni se ven, ni se tocan. No sé qué tan complicado será poder o qué tan real será decirle amigo, verdaderamente amigo a alguien a quien nunca has tocado, con quien nunca has compartido físicamente algo, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que la parte de la intimidad donde nos conocemos a profundidad es algo que definitivamente cada vez nos cuesta más trabajo mostrarnos a los otros y aquí en Íntimamente con Roberta lo hacemos. Entonces, ¿qué te parece si como todos los días que estamos aquí al aire contigo, vamos iniciando con esta sección donde lo que queremos es darte alguna idea para que la pongas en tu vida erótica y también disfrutes de una forma distinta? Vamos a esto que el día de hoy es el juguete de la semana. Y bueno, el juguete de la semana, estoy segura que todas las mujeres tendrán alguna, algunas por ahí en su casa, ¿no? ¿De qué me, a qué me estoy refiriendo? Pues bueno, yo creo que todas tenemos por ahí brochas de maquillaje. Sí, muchas veces te las regalan, ¿no? Algunas veces vienen ya incluidas en algo más que compras y a lo mejor no las tiras y las vas guardando. Otras veces son el típico situación set de cosas que regalan, de estos regalos inútiles, ¿no? Pero y si no las tienes, de todas formas podrías comprarlas en alguna tienda. De verdad es que a veces pueden ser muy, muy, muy baratas, muy económicas. Y aquí en este sentido no nos importa tanto cuál sea la calidad. Al contrario, entre más distintas sean, mucho mejor será. Ahora, ¿te imaginas, te imaginas para qué queremos que utilices brochas de maquillaje? Porque bueno, definitivamente que no es para maquillar a tu pareja. Lo que queremos es que utilices su cuerpo como un lienzo. Y estimules el cuerpo de tu pareja. Por supuesto, te sugerimos que, o te recordamos que será mucho, muy importante que estas estén limpias, ¿no? Si es que anteriormente las has utilizado con maquillaje o con algo así. Sobre todo si vas a utilizarlas en alguna zona íntima de tu pareja. Y bueno, pedirle a tu pareja que se recueste, que se relaje, que permita fluir en su pensamiento y que deje todas esas ideas a un lado, ¿no? Porque a veces cuando nos permitimos hacer esto, estamos pensando así como, ¿qué me va a hacer? ¿qué me va a hacer? ¿ya sabes? Entonces, bueno, decirle a tu pareja que simplemente se permita percibir las sensaciones. Y justo ahí es donde es importante que sean diferentes brochas, que sean de diferente grosor, que sean de diferente material. Pasar las brochas sobre cualquier parte de su cuerpo. De verdad es que si no tienes de maquillaje. Yo sé que te va a sonar extraño, pero en esta tienda de pinturas que empieza con C y que tiene cinco letras. Bueno, he encontrado unas maravillosas que seguro es que las puedes encontrar también en otra tienda, ¿no? Entonces, también ese tipo de brochas pueden ser mucho, muy útiles. De hecho, también hay brochas en la comida de diferentes materiales. Hay unas que están saliendo, bueno, no sé si últimamente, pero pues apenas me he dado cuenta de ellas, que son de silicón, ¿no? Que sirven como para, este, barrar las empanadas, algo así. Casi que literalmente es lo que vas a hacer. Pero bueno, entonces el juguete del día de hoy es brochas, brochas de maquillaje o brochas de cualquier tipo. A disfrutar, a pintar y a utilizar el lienzo de tu pareja, el cuerpo de tu pareja como un lienzo. Bueno, a disfrutar. ¡Buenas tardes Facebook! ¿Cómo están? Hoy no he dicho el tema. Pueden mandarnos sus mensajes a Facebook, a WhatsApp o a... Pueden llamarnos si quieren escribirnos por WhatsApp. Muchas gracias por todas esas cositas que están volando. Gracias, porque aparte de todo, también así sé que la conexión sí sigue. Hemos tenido días muy malos de conexión aquí. Oigan, ¿les enseño mi blusa, ñoña? Mi blusa está bien, ñoña. ¿Quieren que se las enseñe? Hola. ¿Quieres salir a... en Facebook Live o no? Hola, Eleonora. ¿Quieren que les enseñe mi blusa, ñoña? Porfis, creo que me acordé que contigo... Batallé mucho la vez pasada con el micrófono. Ajá. Necesitas acercarte lo más posible al micrófono. ¿Por qué? Entonces necesitamos que te acerques lo más, más, más posible. Hola, Noemí de Guzmán. Fíjense que no sé por qué no se ve aquí en el teléfono, pero bueno. Noemí de Guzmán... Manda a saludar, Eleonora, bienvenida. Ay, yo, esta semana casi no te vi en las transmisiones. Hilda, saludos también, Hilda. Ok, y ocupo que te hagas para acá. Porque si no, no salimos las dos. Ándale. Ay, ya me llevé el otro tripié. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Hola, Eleon. ¿Ya vieron que mis artes son diferentes? Mira. Y ya estamos acá de regreso, el día de hoy estamos, hoy es miércoles, acuérdense que los miércoles tenemos de visita aquí a algún experto que nos habla y que conversamos de algún tema. Hola, quiero platicar, ahorita que yo venía de camino, escuchaba a Poli Casillas hablando de, no sé, bueno, están hablando de nutrición y demás, y de repente en la despedida, ¿no?, habla acerca de que, pues básicamente el año ya se terminó, habla acerca de este, bueno, haciendo agradecimiento y tal, pero entonces luego Walter le pone una música decembrina para salir del aire y yo dije, no, o sea, es que la Navidad ya te la apuntan en absolutamente todos lados y con la Navidad vienen muchas situaciones, ¿no? Vienen desde, yo creo que la que todo mundo automáticamente pensamos que es la económica, ¿no? O sea, los regalos y toda esa situación, vienen por supuesto toda la ingesta calórica de las posadas, ¿no? Pero vienen muchos elementos que para muchas personas no son quizá el mejor año o que les son difíciles, no importa si es este año o es cualquiera, y tiene que ver con la falta de pareja, la falta de familia, muertes, duelos, cosas que nos van a llegar a sentirnos deprimidos durante esta fecha. Y entonces, preciso por eso es que hoy vamos a platicar acerca de las fechas decembrinas, que ya están literales, que a vuelta de esquina, pues sí, ¿no?, a vuelta de una semana, y la depresión. Y bueno, para platicar de este tema, tenemos aquí en el estudio a Leticia Yanela García, ella es egresada de CETIS con un posgrado en atención de víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. También estuvo trabajando en la Supercuraduría de Justicia en atención a las víctimas y fue pionera en la creación de la agencia especializada en atención a víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar, de la cual, este... Bueno, luego les platicaré. Aquí se me olvidó que no platicara yo esto. Este, ha estudiado una maestra en desarrollo transgeneracional, espíritu autorizado y da atención a niños y adolescentes y adultos. Y pues bueno, ya he estado aquí en nuestro programa platicando de temas de abuso sexual, pero hoy vamos a platicar de la depresión. Yanela, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Bueno, bien, muchas gracias, Roberta, por tu invitación y así es, viene diciembre. Viene diciembre y creo que lo primero que pensamos es en color verde, verde y rojo, ¿no? Pensamos en arbolito de Navidad, pero, híjole, no sé, yo he escuchado muchas personas de verdad que dicen, es que esta Navidad va a estar bien difícil para mí, ¿no? Que si por el divorcio, que si por la situación económica, que por tanto que pasó, o sea, yo simplemente me pongo a pensar en el DF, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas. Dios, yo creo que esta va a ser una Navidad definitivamente difícil. Así es, con tantas crisis y situaciones por el sismo, que muchas familias se han visto en no tener un hogar, una casa, y a la familia, pues, algunas pérdidas humanas que se tuvo. Y bueno, pareciera que, algo que yo frecuentemente hablo cuando decimos de Dilo y déjalo ir, es, pareciera que las fechas decembrinas te exigen, o no, a todos nos exigen que estemos felices, ¿no? Así es. La expectativa es así, y de hecho el mensaje es, feliz Navidad, ¿no? Entonces, todo mundo tiene que ser feliz, todo mundo se tiene que amar, todo mundo se tiene que perdonar, pero pues hay corazones que no están para eso. Hay corazones que no están preparados. Y exactamente la Navidad, sobre todo porque es el encuentro con la unidad familiar, él se le encuentra con tu papá, con tu mamá, con los que ya no están, y sobre todo también se encuentran que existe o existió una rencilla entre ellos que ha hecho que tengan una separación emocional o familiar, y eso pues los hace también estar muy vulnerables. También hay que recordar, y te lo digo porque siempre la pregunta, oye, Yanela, iba a haber terapia en diciembre, y siempre les contesto, ¿cuándo las emociones tienen vacaciones? Nada más dime cuándo las emociones tienen vacaciones. En Navidad, como un ejemplo, muchos no están con nosotros, repito, porque ya han muerto, o simplemente porque hay unas, hay pleitos familiares. Pero también hay recuerdos, recuerdos que pasaron en esas fechas, y hay una reembranza, un recuerdo que pues obviamente te asfixia y te hace padecer pues nuevamente ese dolor. Entonces, en diciembre empiezan a resurgir esas emociones que fueron lastimadas, que no han sido sanadas. También otra cosa que pasa en diciembre es que hay una fecha que te marcó y que precisamente puede ser ese mes, ¿no? Y también existe lo que es la depresión estacional por la cuestión de la luz, de lo nublado, por la vitamina, por la falta de sol, que también pues es algo muy importante que se tiene que manejar. Y bueno, en ese sentido lo que también podemos decir es que las bajas temperaturas, así como la escasa luz solar, y pues precisamente estas, estas fechas, ¿no? Estas que incluso terapéuticamente tienen este nombre de aniversario, que provocan que los casos de depresión aumenten durante la época hasta un 40%. Entonces, sí es importante entender, ¿no? Vivimos en un cuerpo y el cuerpo nos condiciona a ciertas circunstancias. Entonces, nuestro cuerpo requiere de la luz solar. Hoy, por ejemplo, ayer estaba cálido y hoy está bien nublado, ¿no? Entonces, claro, tu cuerpo le pasa un cierto proceso para poder adaptarse de esta vitamina que toma del sol, pero hay quienes no logran este proceso y entonces se sienten más decaídos, lo que le llamamos winter blues, ¿no? O este, tristezas de invierno, ¿no? Y entonces, si ya traemos una situación con la que veníamos así como medio, ay, luchando y empujando durante el año, y aparte se suma que de repente tu cuerpo te dice, ay, no, me voy de vacaciones en el estar en el bienestar, pues definitivamente necesitamos hacer algo porque también nuestra mente nos ayude para salir adelante. Claro, poner actividades. Me gustaría recordar uno de los síntomas de lo que viene siendo la depresión. Creo que la depresión es una enfermedad del estado del ánimo que comprende varios síntomas muy importantes, tanto físicos como psicológicos, incluyendo un intenso sentimiento de tristeza. Tenemos que diferenciar entre tristeza y depresión. En ocasiones tenemos eventos que nos ponen tristes, pero no significa una depresión. Y las personas cuando estamos diciendo constantemente, estoy deprimida, estoy deprimida, pues nos estamos acondicionando, como bien lo dijo Roberta, y estamos cayendo en ese soñuelo que estamos depresivos. Pero la depresión comprende los síntomas como una inmensa tristeza, o sea, profunda tristeza, un vacío en tu alma, pérdida de interés en actividades que anteriormente, pues te llamaba la, 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 disfrutabas, dificultad para pensar, concentrarte y recordar y sobre todo tomar decisiones, alteración en el apetito, dejar de comer o comer de más, así como problemas de sueño tales como insomnio o dormir más de lo normal. También cansancio y falta de energía física y pensamientos de muerte, que estamos constantemente pensando mejor no hubiera nacido, si me muero mejor, me voy a enfermar, eso ya es un pensamiento de muerte, porque una enfermedad mortal te puede llevar a morir. Entonces, todos estos síntomas nos están generando un desgaste, y ese desgaste por algún estrés que tenemos, porque hay muchas causas, como lo comentó Roberta, acerca de los que nos causa la depresión, como la competitividad, sobre todo el diario, la rapidez en vivir, algún duelo, las pérdidas, alguna ingesta de sustancias prohibidas, adicciones, divorcios, tantas cosas que nos pueden provocar, Roberta. De todo lo que leíste, digo, yo sé que son los que en psicología llamamos criterios diagnósticos, ¿no? Pero de todo lo que leíste, yo veo muy probable que la mayoría de las personas que nos están escuchando se sientan identificados. Claro, sí. O sea, todos tenemos momentos, todos tenemos momentos en los que estamos bien tristes, que dices tú, o sea, de verdad, yo no quiero, pero es que yo no quiero, y se me sale la lágrima, ¿no? O vuelvo otra vez a decir lo mismo, fuiste a ver la película de Coco, y te acordó de no sé quién carajos, y duraste dos o tres días, así como, ay, como, ¿no? O este clima de repente despiertas y dices tú, ay, como que, pues no te da como mucha vida, ¿no? La apatía. Pero hay que entender una cosa, a ver, la tristeza es algo totalmente natural, o sea, es parte de nuestras sed básico de emociones. Entonces, tristeza no significa depresión. Así es. Que ahí es donde me genera mucha, este, la preocupación de de verdad, es que yo siento que la palabra depresión, la palabra autoestima, de repente ya es un concepto que se ha generalizado tanto, que pareciera que su diagnóstico viene en la caja del cereal, y todo el mundo la diagnostica. Así es. La hiperactividad, ¿no? Ajá. Que hasta incluso así lo dicen es, y de repente todos nos sentimos expertos de decirle a la otra persona que lo tiene, o de nosotros mismos casarnos con eso. Pero a ver, no, una cosa es la tristeza, que tiene una situación bien entendida, es, termino con mi pareja, claro que voy a estar triste, claro, y aparte la tristeza no se me va a acabar mañana, no le voy a decir muchas gracias, bye, ¿no? Me va a durar días, me puede durar semanas, incluso me podrá durar meses, y no es depresión, es parte de la respuesta del evento que yo estoy teniendo. Y son respuestas emocionales humanas. Exacto, y creo que esa parte es bien importante, ¿no? A ver, todos podremos perder el interés en actividades que antes se disfrutaban, hay que valorar qué tanto es, o qué tan, en qué tan generalizado. Por eso es bien importante, acudan, vayan, es más, todos vamos, con un especialista en salud, un psicólogo, que pueda tener entonces la posibilidad de entender, porque a ver, a todos nos deja de gustar algo, ¿no? De repente yo iba muy padre al gimnasio, cosa que yo no, pero me dejó de gustar, ¿no? O sea, es como yo le traba bien curada al barré, y de repente dije, ay, no, esto ya estaba aburrido. Bueno, eso no significa que estés deprimido, pero las personas también tenemos un proceso de cambio, ¿no? Falta de hábito. Claro, de falta de hábito, de cambio de, ya no me gustó esto, ahora quiero ir a nadar, qué sé yo, ¿no? Entonces, todos padecemos dificultad para concentrarse, para recordar, para tomar decisiones en alguna u otra situación. Entonces, quiero como dejar bien presente esto. Esto es algo, todas las que tú leíste ahora, son humanas. Así es. Y todos los seres humanos la vamos a tener. Pueden pasar por ese trance, Por ese periodo. Exacto. Algo importante para que se pueda diagnosticar como depresión, tiene que presentar más de cinco de estas características o síntomas, y sobre todo, que dure más de dos semanas. Lo demás es tristeza. Tenemos que ser bien claro, como lo comentamos, qué es tristeza, la depresión, la ruptura de alguna pareja, perdón, la ruptura de una pareja, del trabajo, problemas económicos, pero simplemente vas a vivir porque las emociones básicas es la tristeza, la ira y la alegría. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que saber que somos meramente humanos, que las tenemos que disfrutar, y sobre todo, tomar una buena decisión, una buena actitud ante eso. Pero una enfermedad, pues son varias, y la depresión, pues, se clasifica de diferentes maneras. O sea, por la falta de, por ejemplo, cuando está aquí, que lo voy a leer, por la pronunciación, el trastorno disfórico premenstrual, trastorno de depresión mayor, ya es cuando clínicamente tú estás depresivo. Pero, pero, déjame, te voy a interrumpir. Este trastorno disfórico menstrual, lo amo. Es lo que comúnmente llamamos síndrome premenstrual o PMS, ¿no? Que es aquella situación donde antes de la menstruación o durante la menstruación nos ponemos de un chipil, pero intenso, ¿no? O hay quienes nos ponemos chipil y hay quienes se ponen súper agresivas, mal plan de no, no quiero nada y tú no me importas de la vida y eres un tal por cual. Bueno, perdónenos la vida. Son nuestras hormonas que nos están trastornando. Pero esto no es depresión. Y aparte, aún así, hay formas de prevenirlo. O sea, si definitivamente tú te estás dando cuenta que eres una psicópata cada vez que te va a bajar, ¿no? O estás así como en un plan de, ¿para qué nací? ¿Por qué existe la vida? Pues entonces, asiste, acude con un ginecólogo, que no siempre lo manejan correctamente, pero bueno, inténtale. Si no ve con un endócrino, si no ve con un psicólogo, porque sí podemos ayudarte a que pases de una forma menos conflictiva esos momentos. Pero me parece interesante que lo menciones, Yanela, porque sí, mucho tiene que ver con cómo es que nosotros observamos cómo son nuestros ciclos. Así es. Conocernos como mujeres, sobre todo con este síndrome. Y en general, todos tenemos ciclos. Vamos, vamos a, voy a explicarte más acerca de esta idea de los ciclos en cuanto estemos de regreso. Ya volvemos después de esta pausa. Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Regresamos. Fíjense que no sé si haya fantasmas o qué cosa aquí en la cabina, pero alguien me está volteando la cámara, de verdad. Llama al 680. De verdad. Yo no creía en eso. ¿Te fijas que le aparecen así como bolitas, como que alguien le está picando a Cierce y está? Y vamos a voltear la cámara. Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California, RCN 1470, una estación de Grupo Uriera. Mira, ¿ves? No soy yo, es un fantasma. Es un fantasma que... Quiero hablar de la Navidad. Que lo traje yo. Pero llegó antes que tú. No, que lo trajiste tú y se metió antes que tú, ¿no? México está en reconstrucción. ahí vivo pastilla, pues sí. Ya construí el baño, y ahora estoy arreglando el tacho. Como hermanos, todos unidos como hermanos, fíjate que me he hecho su nutrición para cuando viste, se invitarla. Sí. Está haciendo una mezcla ahorita, y la va a terminar de mi. Transparente. Maestro de Nutrición. Ah, Maestro de Nutrición. Ah, ¿Y su carrera? ¿Qué es? Nutrición. Ah, ok. Maestro de Nutrición, ella probó hacer que están. ¿A poco? Tu dinero ya te costó. Eso es bueno. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, para eso. La marca de agua que puedes ver a trasluz, y el elemento que cambia de color al mover tu billete, Son unos segundos y lo vale Si quieres conocer más sobre los elementos de seguridad de tus billetes Entra a banjico.org.mx Banco de México 12 del mediodía con 36 minutos Seguimos con más aquí en tu espacio Íntimamente con Roberta a través de RCN 1470 La radio que te escucha transmitiendo desde Tijuana para las californias Me están preguntando a un invitado Yo como no soy la que los coordina No tengo ni idea Pero este internet está muy mal ¿Quién anda por ahí? Es que qué chistoso ¿Por qué se mueve tanto esto? Si bien te invitaba muchas felicidades Hay que decidir ser felices a pesar de nuestras situaciones Ayer hablábamos mi esposo y yo de eso De esta época tan programada de ser felices Cuando podamos hacer el año Y yo le comento A ver si le comento Y recuerda que podemos leer tus comentarios en Facebook También en nuestro WhatsApp Que es el 664-123-6969 Nos escriben en Facebook Y Leonora dice Hay que decidir ser felices a pesar de nuestras situaciones Ayer hablábamos mi esposo y yo de eso De esta época tan programada de ser felices Cuando podemos serlo todo el año Y yo le comentaba que tenía razón Pero que esta época es una oportunidad de acercarse De hablar, de ser valientes De enfrentar situaciones De reconocer y comenzar el año nuevo Renovados y abiertos A cualquier situación que estén viviendo Estamos aquí solo una vez No hombre A ser felices Posdata Roberta Estás bella No estás viendo Es que Bueno Tengo dos comentarios al respecto Luego las personas que me ven en Facebook Me dicen que hago muchas caras y demás Entonces hay gente que se divierte con estas caras Yo creo que a eso se refiere Lo de que me estoy viendo los ojos Y la otra es Yo creo que si Hay quien se despide Del programa anterior Que es Ay Paty Montoya Dice La felicidad es una decisión Elige ser feliz Entonces sí Definitivamente Todos tenemos la oportunidad De decidir Cómo vamos a tomar Las cosas que nos pasan Sin embargo Creo Que no todos Tenemos En todos los momentos La misma fuerza para hacerlo Os explico Sí A lo mejor desde lo muy básico Todos podríamos decir Ay bueno Este Pues no voy a dejar que esto me afecte Pero es que a veces No se tiene la fuerza suficiente Para lograr que no te afecte Y también es válido entender Y decir Sabes que Yo no puedo No puedo solo con esto Y es cuando entonces Busco a alguien Que me pueda ayudar en ello Así es Y sobre todo Tenemos que recalcar Que la depresión Es la falta de la producción De los neurotransmisores Que es algo físico No es algo La depresión No es de echarle ganas La depresión Es una cuestión médica Que se tiene que tratar De tal manera Y sobre todo A través de la terapia Darle a la persona Pues las habilidades De poder trabajar Y sobre todo Arreglar Todo lo que trae Cargando De su familia Porque de ahí Donde nosotros tomamos ¿No? Pero no es Una receta de cocina Sino es El poder trabajar El poder tomar medicamento Porque una depresión Ya tiene que asistir Con un psiquiatra Eso es bien importante Ahora Si tú quieres tener Calidad de vida Te la pasas viviendo No sé si te pasa Roberta A ti En tus terapias Viven 40 años En las depresiones Cíclicas Sales Entra En muchas ocasiones No tratan el punto Que los origina O no quieren tomar Fármacos ¿Sí? Que es bien importante Hasta que ya tiene 60 años O 70 años Ya que lo llevó La abuela O la hija A fuerzas A la señora Pero yo les digo ¿Por qué se esperan Tanto? Anote ¿Por qué dejan De tener calidad De vida Cuando ya requiere De tomar Esos Neurotransmisores Ya te los tienes Que tomar Para poder Equilibrar Esa sustancia Que necesita Tu cuerpo Si justo Lo decías tú A ver Si es importante Entender esto Yo les decía Bueno Todos Una dosis De depresión Digo Una dosis De tristeza En tu vida Está chido Una dosis De estoy Súper Enojada Está bien Una dosis De estoy Súper feliz Y me vale Madres el mundo También Pero cuando Cualquiera De todas Estas emociones Se vuelven Nuestro eje Central Y medular Bajo el que estamos La gran parte Del día Aguas Porque ahí sí Estamos impactando Nosotros sabemos Los pensamientos Cambian nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Cambian nuestros pensamientos Entonces Si tú estás Consistentemente Teniendo pensamientos Tristes Si estás Si estás Nada más Viendo Lo que no está Lo que te falta Lo que se fue Lo que ya murió Lo que tantas cosas Por supuesto Que también Estás alimentando Esta reacción En tu cuerpo Y claro Tu serotonina Y tu dopamina Se van a alterar Y por ende Vas a tener Muchas alteraciones Así es Entonces En ese sentido Tampoco el medicamento Es la panacea Porque ok El medicamento Va a estar Generándote en tu cuerpo Esto Pero tú vas a seguir Echándole ese pensamiento Que no importa Cuánta dopamina Tú le eches Cuánta serotonina Gracias Con los pensamientos Vas a estar Llevando Vas riendo Todo esto Y lo que decías Es cierto Muchísimas personas Tienen una mala relación De pareja Que lo identifican Al año 3 Al año 4 Al año 5 Y deciden Permanecer ahí Entonces claro Oye 20 años De estar con alguien Con quien no quieres estar Oye Pero como quieres Que tu cuerpo No esté resentido ¿No? Enfermo Y además Le echamos la culpa A las otras personas Cuando tú te das cuenta Que también no te estás Haciendo responsable De ti misma Y que tienes que tomar Decisiones Que te pueden doler Pero también Van a poder Sanar Todas esas heridas Que tú tienes Y ser feliz Ya sea sola En compañía Pero feliz Es que muchas veces Le tenemos tanto miedo Al Le tenemos tanto miedo A lo que nos implica A lo que nos va a costar Tomar una decisión Sin darnos cuenta Lo que nos está costando El no tomar esa decisión Así es Como estamos viviendo Sí, claro Entonces en ese sentido Es saber Si tú estás viviendo Ya sea en una situación positiva O en una situación desagradable Y estás Que sigues en esta dinámica Habrá que entender Esta consecuencia Que puedes llegar a tener Y que en la depresión Como lo decías Me parece muy importante Y esta frase me encanta Porque sí es cierto En la depresión No se trata de Échale ganas Por Dios Por favor Es más Por piedad Si tu pareja Si tus papás Si tus hijos Están deprimidos Neta No salgas Con échale ganas Es Es una patada No te quiero decir En dónde Pero imagínate Pero es una patada O sea Es como de neta Si pudiera echarle ganas Me cae que yo lo habría hecho De verdad es que no O sea Ni tú te enterarías De lo que estoy sintiendo ¿Sabes? Así es Entonces hay que entender Es No se trata De echarle ganas Y hay una situación Muy importante Y en la que a lo mejor Sería bueno que habláramos Es Como tú no lo estás viviendo Cuando yo te platico lo mío Tú lo ves bien sencillo Y dices Tú neta Pero es que te estás Ahogando en un vaso de agua Échale ganas Suéltalo Déjalo ir Cómpralo Divórciate Llámale O sea Claro Desde tu lugar Se ve muy fácil Desde mi lugar Esa mínima acción Se ve Imposible Caótica Así es Por eso Es que Es un trabajo Interdisciplinario Con el psicólogo Con el psiquiatra Para poder El psicólogo Trabajar En acomodar Todos esos pensamientos Y los sentimientos Para que tú puedas Tener caridad de vida Puedas decidir Qué quieres ser Y ser responsable Contigo mismo Y con los demás Recuerden Que nosotros Influimos A nuestros hijos Influimos A nuestros padres A nuestros compañeros De trabajo Influimos A los que están A nuestro alrededor A todo el mundo Y sobre todo Educamos En esa depresión Déjate cuento Rápidamente Educamos Qué importante Tengo una Bueno Tengo una paciente Que ya dejó de ir Porque ella es feliz Ella es feliz Ella está contenta No tiene ningún problema Pero tiene tres hijos Depresivos Clínicos Y ninguno de los tres Va a terapia Ni va con el psiquiatra Bueno Una decidió Y esa persona Que decidió Se le tiene que educar Y se le está educando A reconocer Sus sentimientos Y a reconocer Claro Qué es lo que está pasando En su sistema familiar Entonces El pequeño cambio Y gran cambio Que está haciendo Esta persona Está influyendo A los demás Y de alguna manera La mamá está feliz Porque ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bloqueó La vida De sus hijos Que está feliz De tenerlos A los 40 50 30 años Que no se case Para no quedarse sola Ella Ella cumplió Su cometido Está feliz Por eso está feliz Por eso ella está feliz Pero sus hijos Y su vida Nosotros no tenemos hijos Para sentirnos acompañados Nosotros tenemos hijos Porque es una misión Espérame Espérame Si hay personas Que lo tienen No Pero si hay personas Que lo tienen Porque es como Yo no quiero estar sola Ah claro Y digo Ya los tuviste Ya los pariste Ya que no Pero o sea Date cuenta En terapia de eso Y solucionalo Y aprende A crear Tu vida Futura En soledad Para que también Les permitas a ellos Que tengan una vida O sea Porque a fin de cuentas Los seres humanos No llegamos a ser Como una mascota Donde a los 30 40 50 años Podamos estar En plenitud Bajo las faldas De tu mamá Claro O sea Dicen los psicoanalistas Imagínate tú Tú naces de tu mamá Ahora imagínate Que a los 30 años O a los 40 años Te metan adentro De tu mamá ¿Qué va a pasar? Pues te mueres Y se muere ella Y así son las relaciones Cuando ves de pronto A una señora De Dole, ¿verdad? Sí De 60 años De 70 años Con su hija De 40 años Con su vida En su vida Precisamente Porque no tomó La decisión De ser independiente O no le permitieron Esas implicaciones Entonces Sí Tenemos que trabajar Yo digo algo Y siempre lo voy a decir Y tú Me imagino Que estás de acuerdo Conmigo Que las personas Que van a psicología Son las más inteligentes De verdad Son las más inteligentes Porque reconocen Que algo está pasando Que no les permite Avanzar Ser felices O resolver situaciones O están creando Situaciones caóticas Para su familia O los suyos ¿No? Porque Llegar a psicología Es una gran responsabilidad De invertir Ahora Déjate cuento Que en terapia de grupo Que yo manejo Muchas veces decimos Hoy Llegamos a terapia Y decimos Hoy vamos a ir a la casa De Juan ¿Cómo me hubieras ¿Cómo me hubieras avisado? No Tú ya sabías Parte del contrato Pero ¿Por qué ahora No limpie? No es que quiero ver Realmente cómo vives ¿No? ¿Cómo está tu casa De limpia? ¿Cómo está tu casa De ordenada? ¿Cómo está tu vida? Y te das cuenta Que vivimos En muchas ocasiones Con una máscara De felicidad Y sin embargo Estamos deprimidos Estamos tristes Y estamos perdiendo Lo más valioso Del ser humano Que es la vida Fíjate Me encantó Y retomo La frase que dijiste Se educa en la depresión Porque se educa en la depresión Es como Si yo tuve una mamá Muy depresiva Una de dos O entonces Entiendo y acepto Que así es la vida ¿No? Es como medio gris Medio mal A lo más que se llega Con esto es suficiente No se puede más Estoy conforme ¿No? Pobres pero juntos Pobres pero juntos O sea Es como vamos Bajando Podremos decir Las expectativas En general de la vida ¿No? Es como Pues bueno Es la cruz que me tocó cargar Este Los hijos ¿No? O bien Entonces tú No O sea Yo no voy a ser así Como mi mamá ¿No? Y muy probablemente Te puedes ir a otro extremo Que es El vivir en el enojo Entonces Porque el enojo Te levanta Por ahí dicen ¿No? Que me tira La pobreza me tira Pero el orgullo me levanta ¿No? Así es Entonces claro Me levanta El enojo Y es así como No, 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 no Aquí Y parto Su progenitora Todo el mundo Pero luego Te me ves Toda la vida En un extremo Enojo Que también Puede ser Depresión No pensemos Y no nos quedemos Con la historia De que los deprimidos Nada más Son aquellos Que se Quedan En su En su Cuadro Encerrados Y que Y que no salen Y que lloran Todo el día Hay muchas formas En las que podemos Nosotros estar Experimentando La depresión Y de eso Vamos a hablar Regresando De la pausa Comercial De la cual Nos pasamos Cinco minutos Por estar en la depresión Ya ven Todo se pasa En la vida Cuando se hace La depresión Me mandan Un mensaje Muy interesante Por Whatsapp Entonces Se los voy a leer Amigos de Montemaría No se pierdan La transmisión Del programa Del Padre Rayito Todos los días Por ERAC Y 1470 Lunes a viernes De 7pm A 6am Sábados y domingos De 3pm A 6am Escucha al Padre Rayito Por ERAC N1470 Recuerda Dios es amor Y te amas Estaba buscando Servicio De aniversario Es que Acuérdate que está este Pero no Va algo de aniversario No es fecha de aniversario Sí es Habla de fecha de aniversario O sea En 100 meses Murió mi hermano Entonces yo ya empiezo A tener una depresión En diciembre Por la muerte Pues de hecho Empezamos antes Pero Quién sabe cómo se llama El trastorno de aniversario ¿Quién está ahí Además del fantasma Que me está cortando La comunicación Porque eres un monstruo Eleonora Porque me estás diciendo A mis ojitos Es que siento que Las cejas están diferentes De verdad De verdad De verdad verdadera Siento que las cejas Están diferentes Y no sé si es porque Estén diferentes Porque Mi mameringa me dijo Que me las veía diferentes Y me tromó Este Los fantasmas Sí Los fantasmas De verdad De verdad verdadera Si miran cuántas veces Nos están picando Aquí la pantalla ¿Cómo sabes si estás deprimido? Hay diferentes tipos De depresión No sé si Ahorita Lo Este Lo vamos a A decir Ay tu PMS Ay ya sí Fíjate que yo no soy monstruo Pero yo me pongo De un chip Y es bien reciente O sea A mí nunca me dio el PMS Pero Déjenles platico Ya lo tengo bien identificado Es cuando voy a menstruar Por La acción Del ovario Izquierdo El izquierdo Es el remilgoso En el derecho Me vale En el izquierdo Ay carajo Me pongo de un Llórale A la vida Intenso Íntimamente con Roberta Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882000 Ándale Tenemos comentarios Y con esta canción Tan depresiva De hecho Vamos también Alcanzando Ya estamos Gracias por seguir aquí Oye Tenemos varias preguntas Varias cosas Que comentar Yanela Que nos mandan Por Facebook Y pocos minutos Pero a ver Vamos tomándolo Dice Bueno ok Tienes razón Roberta Esa decisión La tomas Cuando pides ayuda Y te fortaleces A través de un especialista Como ustedes Claro Esto me refiero Yo creo que debe ser Cuando decía Que la felicidad Es una elección Realmente Hay veces En que la tenemos Que construir Pero tienes que Tú irte poniendo En ese camino Socorro Hernández Dice Hola Roberta Que guapa Estoy feliz Porque acabamos De cumplir 25 años Mi esposo Fernando Hernández Y yo Muy feliz Gracias a Dios Wow Felicidades 25 años No bueno Eso ya Son palabras mayores Muchas felicidades Socorro La depresión Es una enfermedad No es tristeza Acudan con los especialistas Atendámonos Es verdad Yo tuve una psicóloga Que me comentaba Que un buen psicólogo Es aquel Que acude a un psicólogo Si la verdad Es que si tenemos Que acudir a psicología Porque si no Tenemos la La potencialidad De permear Con nuestros sentimientos Y nuestras emociones A quienes nosotros Atendemos Entonces Si tenemos que ir a terapia Gerardo nos pregunta ¿Cómo sabes Si estás deprimido? Hay diferentes tipos De depresión Ahorita vamos A contestar esa Y dice Juanita dice Roberta Buenas tardes Gracias por tomar Este tema Lo más rudo Que yo escuché Durante un episodio De depresión Fue Tú creas tu depresión Y no hay nadie Que te pueda sacar De ahí Si tú no quieres Pues es que A ver Yo creo que Lo que te decía Hace un momento No Yanela Pues si lo ves Desde afuera Claro que tú dices Deja de estar Haciendo drama ¿No? Eso es súper sencillo Sí Pero cuando estás Adentro Que estás en el hoyo La neta Es que no está sencillo O sea No sientes La energía suficiente Para eso Que para ti Te parece un paso Para mí es como Pedirle permiso A un pie Para que se mueva Al otro Y la verdad No tengo la fuerza Así es Así es A mí me gustaría Comentar Que estabas hablando Hace rato Acerca del enojo Y de la ira Pues exactamente El trastorno De ansiedad Generalizada Porque según Para Guillermo Trejo Dosal El secretario De salud El 30% De la población Padece de enfermedades Mentales De trastornos mentales En primer lugar Lo lleva La depresión Y la ansiedad Por todas las causas Que dijimos Anteriormente Por todas las causas Entonces Cuando nosotros Tenemos el trastorno De ansiedad Generalizado Viene acompañado En muchas ocasiones Por la depresión Y el trastorno De ansiedad Se caracteriza En una forma Diferente Tú lo vas a notar Porque es la irritabilidad El enojo El coraje La rapidez Que hacen las cosas El aventar El estar provocando Entonces Ya nosotros Tenemos Un alto Índice De ansiedad Que al igual Se tiene que trabajar Y que es importante Justo darnos cuenta Que lo que no nos está Permitiendo Es tener una vida Como la que quisieras tener ¿Sabes? Así es Yo no te voy a decir No te fijes En algún X parámetro Fíjate en realmente Si en otro momento De tu vida Ha sido mejor Entonces Ese es tu mejor parámetro De decir A ver Esto que yo estoy viviendo La forma en la que yo estoy respondiendo Antes él o ella Me podía decir tal cosa Y no se convertía Ni en el fin del mundo Para mí Ni en la quiero matar En este momento Si eso es lo que estás respondiendo En este momento De tu vida Mi amor Ve y acude Con alguien Que pueda orientarte Y que pueda Valorar En parámetros En tiempo En forma Cuál será la mejor forma De aproximarnos Y si Justo esto responde Hay diferentes tipos De depresión Sin embargo Todas coinciden En esta parte Donde la vida Se veía mejor En otro momento Y que Esto ha sido una posibilidad No es una fantasía De Ay claro Si yo pesara 20 kilos Sería feliz Si tuviera 3 millones No, no, no No es Tu propia vida En otro momento Fue muchísimo mejor De la que está haciendo en esto Muchísimas gracias Por habernos acompañado Yanela Un tema muy interesante Que nos hace falta decir Muchas cosas Pero el tiempo Se nos ha terminado Muchas gracias Por acompañarnos En este programa Yanela Muchas gracias Por la invitación Y acuérdense En navidad No arreglen asuntos Familiales Simplemente Disfruten Buen punto Por favor No tomen esas comidas Para los temas pendientes Que tanto solemos hacer ¿No? Mañana Regresamos Con otro tema Aquí en Íntimamente con Roberta Muchas gracias Que nos acompañaron En Facebook Quienes nos escribieron En Whatsapp Que no alcancé A leer los comentarios Esta vez Por cierto Y mañana Vamos a estar Aquí de nueva cuenta Con otro tema Muchísimas gracias Hasta mañana De verdad Ya vieron Que volvió A aparecer El fantasma Oigan Les enseño Mi blusa Miren Mi blusa Está muy ñoña Miren Dice Hi Y luego dice Bye Que ñoña ¿Verdad? Ok Ya sé Se fue bien rápido El programa ¿Verdad? Y eso Que estábamos deprimidas Ma, bye Robert ¿Estás deprimida? No, el tema Es que me están diciendo Acá en Internet Que carapero Bye Bye Facebook Eh, Ariel La que maneja temas Invitados y todo Yo le digo Que se comunique contigo Sí, me preguntan A mí de los invitados Y yo me hago bolas Con esto Bye Bye